¿Qué es la resolución del Banco Central? Mira, a mí me parece que más allá de aquellos que uno... de resoluciones del Banco Central, que son claramente, en algunos casos, puestas para el sector agropecuario, me parece que lo más importante es que no van a lograr el objetivo que se proponen y que cada vez vamos a tener menor cantidad de dólares, cada vez vamos a tener menores transacciones, cada vez vamos a tener menor producción, porque si se ajusta cada vez más todos estos cepos, probablemente se encarezcan nuestros productos, nuestros insumos, parte en medio de una campaña de trigo en ciernes, de siembra de trigo, más una planificación de la cosecha gruesa, meter, encarecer, tal vez encarecer fertilizantes, agroquímicos, van a ser directamente inviables en muchas de las producciones, lo que va a hacer que la gente se retraiga cada vez más a desarrollar y a agregar valor en el sector agropecuario. Me parece que más allá de lo que se pretende, me parece que es mala praxis, que es un error que está cometiendo el gobierno de no generar esto que necesita el productor como sujeto de inversión. Cualquier inversor necesita confianza, necesita seguridad, y lo que nosotros estamos haciendo desde el sector estatal es cada vez darle menos confianza, cada vez darle más inseguridad, lo que hace que se retraiga al mínimo posible su inversión, y esto es una regla básica. Más allá de que te quieran más o te quieran menos, repetir los mismos errores, llevan al mismo fracaso, ya fracasamos, con la ganadería por cometer errores, perdimos 10 millones de cabezas, perdimos el rodeo uruguayo. ¿Y quién? En realidad no hay sector que tenga esa dinámica de haber podido perder tanto y hoy estar tan dinámico nuevamente gracias a que tuvimos políticas ni siquiera de promoción, solamente nos dejaron trabajar tranquilos, eso es lo que pide el sector agropecuario, déjenlos trabajar tranquilos que solo van a ingresar dólares, solo vamos a llevar comida a la mesa de los argentinos, es solo darle nada más que condiciones y algunas certezas.